Es bueno saber cuántas cosas buenas nos proponemos y deseamos, pero desgraciadamente muy pocas nos esforzamos en alcanzar. Es bueno saber que hay hombres de ciencia, pero es mejor que seamos hombres y mujeres de conciencia. Es bueno saber lo que tenemos que hacer, pero es mejor hacer lo que debemos hacer. Es bueno hacer planes y fijarse un propósito, pero es mejor llevarlos a cabo. Es bueno desear el éxito, pero es mejor realizar las cosas necesarias para lograrlo. Es bueno hacer promesas, pero es mejor cumplirlas. Es bueno tener dignidad, pero es mejor no pisarla de otros. Es bueno tenerlo todo, pero es mejor compartir con el que no tiene nada. Es bueno saberse amado y comprendido, pero es mejor amar y comprender. Es bueno procurar no fracasar, pero es mejor ayudar al fracasado. Es bueno buscar la verdad, pero es mejor hablar siempre con ella. Es bueno tener fe, pero es mejor sembrarla a los que aún no conocen a Dios. Pero hazlo ya, porque el tiempo pasa. ReflexionesJarecus.com Si te gustó esta reflexión, compártela con tus amistades y déjanos tu comentario. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir nuestras actualizaciones. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga.